Somos un grupo de madres, que inclusive tenemos hijos, primos, hermanos, estudiantes, no nada más en esta universidad, sino en varias universidades. Y no queremos que ningún estudiante, sea de la clase social que sea, sea pisoteado ni maltratado, porque todos tenemos derecho de expresión, todos. Exigimos la derecha de la libertad de expresión. Lo que haremos en el Estado de Puebla, a una persona como Tony Galli, que está pisoteando a todos los jóvenes, y los jóvenes son el futuro de nuestro país. Exigimos el total rechazo a la actitud de Tony Galli. Estamos indignadas, estamos indignadas con esa actitud que él está haciendo. ¿Alguno con las personas? ¿Hay denuncia de por medio ante estas agresiones o solo son señalamientos? Son señalamientos que hubo en el momento de los hechos. No tanto, nada más por la amenaza que tuvieron los jóvenes estudiantes. ¿Tiene prueba de estas agresiones? Verbales, fueron verbales. Hubo amenazas de muerte. Sí hay pruebas, pero no se les puede decir exactamente el nombre de las personas, porque ya sabemos las represalias que toman en contra de los estudiantes. A nuestra integridad, tanto de nosotros mismos como de nuestras familias. Existen videos que lamentablemente ahorita con lo sucedido no se pueden revelar tanto, por miedo precisamente a todas las represalias que hubo contra estos jóvenes. Entonces hay videos que muchos de ustedes o de algunos medios que han de tener y que desafortunadamente no publican. Entonces no salen en el club. ¿Por qué? Porque... Y si no nos enseñan tampoco salen. No, no salen. Entonces ese es el miedo. Pero sí existen videos. Claro que existen videos. ¿Por qué no hay denuncias entonces si tienen evidencia? ¿Por qué no denuncias? Por miedo. Los jóvenes tienen miedo ahorita de todo lo que está... Si con algo sencillo, en el hecho de que yo no estoy de acuerdo en la forma de pensar de esta persona, no es posible que sea yo señalada por el hecho de no estar de acuerdo contra esa... Basta de esa represión. No queremos ese tipo de gente aquí en nuestro Estado. Y exigimos que Tony Gally renuncie, pero sobre todo que pida perdón a toda la juventud poblana. ¿Quién o quiénes grabaron esos videos? Los mismos estudiantes dentro de la universidad. Y además, si no se publica nada, es porque estamos conscientes... Estamos conscientes de que las televisoras están manipuladas totalmente al mil por ciento. Y de lo sucedido hay videos y también hay evidencia de que no se deben de transmitir. ¿Por qué? Porque las televisoras están compradas. ¿Ustedes son integrantes de algún partido o apoyan a alguien? No, no, no. Aquí ya vemos madres de familia, algunas estudiantes mismas, amas de casa, trabajadoras totalmente independientes. No somos de ningún movimiento.